Ahora sí ¿Puedo hacer un fantasmita? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner fuego Vamos a hacer un fantasmita Vamos a ver si funciona Vamos a hacer un fantasmita ¿Vale? Que va a volar Entonces, vamos a esperar Aquí está un fuego Esto solo se puede Espera, esto todavía no lo acende Solo con los papás Se pueden hacer estas cosas con fuego ¿Vale? Vamos a hacer un fantasmita Aquí Esta es una sacola de chá Y ya Miguel Enciende aquí No, porque yo no lo sé ¿Qué voy a hacer? ¿Y va a volar hasta arriba? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Vamos a ver ¿Vale? Yo quiero Aquí, aquí ¿Qué? Ya, ya está bien A ver si huele Oh, no voló Vamos a hacer otro Vamos a hacer otro Estamos sacando el chá De la sacolita ¿Vale? Y ahora en vez de cortar arriba Lo vamos a dejar así Cerrado arriba A ver si ahora vuela ¿Vale? 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 Yo apanho aquí, ¿Vale? ¿Vale? A ver Sienta aquí ¿Puedo ir tú o lo voy yo? Posible ¿Vale? 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 A ver si huele A ver si huele Oh, no No voló ¿Qué está pasando? ¿Vale? Vamos a hacer un experimento ¡Fuá! Ah, y no está funcionando No Es, experimentos son así A veces funciona A veces no funciona ¿Quién hacer experimentos de bucán? Ya lo hicimos ayer